Bienvenidos a la entrevista del podcast Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. Empezamos. En nuestra entrevista de hoy contaremos con Javier Fraile, el responsable de mantenimiento de la plataforma logística DHL en Zaragoza. Seguro Javier que habrá recibido últimamente algún paquete de DHL, ¿a que sí? Ojalá hubiera recibido solamente un paquete de DHL o del que fuera. Pues mira, es una persona excepcional, es un tipo genial y dos datos de él que seguro que no conoces. Participó en la creación cuando se construyó la plataforma de Inditex aquí en Zaragoza y el segundo, es un apasionado de las nuevas tecnologías como puede ser robótica colaborativa e inteligencia artificial. Estos dos conceptos ya entiendes que a mí me sona chino, pero para Javier es como para mí, tomamos un café. Muy bien, pues muy bien Javier, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Carlos, es un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por haber contado conmigo para este primer podcast. Gracias a ti, muy bien Javier. Oye, empezamos por el principio, ¿podrías contarnos un poquito tu trayectoria profesional y cómo llegaste a ser jefe de mantenimiento de DHL en Zaragoza? Bueno, a ver, esto es una rara historia. Todo empieza, bueno, yo después de estudiar mantenimiento industrial y profesional de instalaciones y líneas, empecé a trabajar en la base aérea, en el sector americano, en mantenimiento de instalaciones. Ahí estuve, bueno, hasta el año 92 y en el año 92 pues los americanos desmantelaron la base y, bueno, tras muchos años de trabajando en el sector de automoción, del PI en Grupo Aceralia y en el sector químico, en 2003 pues desembarqué aquí en Plaza porque, bueno, consideré que en aquellos años la automatización de logística era una cosa que iba a ir hacia adelante, había mucho campo allí y, bueno, pues desembarqué en el centro logístico de Inditex para la puesta en marcha del centro logístico y ahí estuve hasta 2005. Salió una posición para responsable mantenimiento aquí en la planta de DHL y, bueno, pues fui seleccionado y aquí estoy desde entonces, llevo para 21 años. Muy bien. Eso es un poquito así. Javier, encantado de tenerte, que no te habías saludado. Muchísimas gracias. Me gustaría un poco hablar de tus experiencias en tu dilatada carrera. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío al que te has encontrado o enfrentado en tu carrera en el mantenimiento industrial? Bueno, a ver, los desafíos, el mantenimiento de desafíos tienes todos los días, ¿no? Pero, así a grandes rasgos, uno de los mayores desafíos que he tenido en mi carrera profesional en el mantenimiento fue el poner en marcha el centro logístico de Inditex. La fase 1, en el año 2003, pues eso fue una gran satisfacción para mí porque, bueno, fue una experiencia o vivir la puesta en marcha de un centro logístico de unas características inmensas, con un grado de automatización muy elevado y tecnología puntera por aquel entonces. Eso ha sido una de las grandes satisfacciones. También satisfacciones tenemos el personal de mantenimiento. Eso, una de las mayores satisfacciones es cuando surgen las temidas averías y estás tú ahí para diagnosticar y devolver la puesta en marcha a los sistemas. Eso también es una gran satisfacción. Ya me imagino, Javier. Muy bien, gracias. Oye, Javier, ¿hay alguna personalidad en el mundo del mantenimiento y la fiabilidad que te haya inspirado a lo largo de tu carrera? ¿Has tenido la oportunidad de colaborar con algún experto en mantenimiento que te haya dejado una huella significativa en la forma de trabajar? Bueno, a ver, a lo largo de mi vida profesional ha habido personalidades, sobre todo jefes de mantenimiento que tuve, que la verdad es que me han aportado mucho. De todos ellos aprendí muchísimo. Si tuviera que destacar una personalidad, destacaría a Juan Pedro Mazasabalete, que es el director de la AM, la revista de mantenimiento, Asociación de Mantenimiento Española, y fue director de Repsol en Colombia y, bueno, este señor, la verdad es que me ha impartido varios cursos de formación y es excepcional. Me marcó bastante su forma de ver el mantenimiento y cómo transmitía el conocimiento. Muy bien, genial, Javier. Vamos a hablar un poco de proyectos destacados. ¿Hay algún proyecto de reparación o de mantenimiento del cual te sientes específicamente orgulloso? ¿Podrías describirnoslo? Bueno, a ver, ha habido muchos. Ha habido muchos y los que nos hemos sentido orgullosos. A lo largo de mi carrera profesional ha habido muchas averías, muchas, ha habido también modificaciones de máquinas, grandes proyectos. Pues especialmente orgulloso, pues como he dicho antes, pues la puesta en marcha del centro del centro de Inditex aquí en Plaza, sí. Lo que es empezar de cero una planta de producción, ¿verdad? Eso es. Y aquí en DHL también hemos hecho muchas modificaciones, ampliaciones de las máquinas, sistemas de cámaras de visión, pues todo esto es un orgullo para el mantenimiento y para el equipo y para mí. Genial. Muy bien. Javier, oye, ¿cómo preparas tú y tu equipo para enfrentarte a los cambios y a los avances tecnológicos en el mantenimiento? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se nos viene un futuro, bueno, ya un presente bastante apasionante. Cuéntanos un poquito. A ver, sí, el campo en el mantenimiento industrial, hay un campo muy amplio. Hay un, hay una, son, el mantenimiento se compone de muchas ramas, de diferentes ramas y todo avanza, todo avanza muy rápido, ¿no? Con el tema de la digitalización. Entonces, bueno, pues nosotros aquí siempre hemos procurado, siempre hemos procurado que el equipo mantenimiento esté siempre muy formado. Entonces, la formación continua es fundamental. Es una de las claves en los equipos de mantenimiento, ¿no? El estar actualizado y tener esa formación para poder afrontar, pues, las averías que puedan surgir o modificaciones o cambios en las máquinas. Pero todo avanza muy rápido y la única manera de estar, de enfrentar el futuro, porque salen sistemas muy complejos, es la formación continua a lo largo de la vida. Claro que sí. Un poco en relación con la pregunta que te ha hecho anteriormente, Carlos, sobre la preparación del futuro, quería mirar un poco lo que es el futuro del mantenimiento industrial en relación con las tendencias que vienen de las tecnologías emergentes. ¿Qué tecnologías emergentes crees que tendrán un mayor impacto en el mantenimiento industrial en los próximos años? Bueno, pues, como ya hemos comentado hace un momento, el tema de la digitalización, pues, tiene mucho campo allí. Por ejemplo, yo creo, creo, y hay tecnologías que llevan tiempo, pero, por ejemplo, por poner ejemplos de lo que yo creo que será el futuro, pero, pues, tenemos, por un lado, la robótica colaborativa, los robots colaborativos que se están desarrollando, bueno, ya llevan años, yo hice un par de cursos ya con Universal Robots, y, bueno, pues, es la interacción del robot con el ser humano, porque hasta ahora, pues, veíamos los robots industriales, Panos, Gemens, pues, de soldadura, para el tema de automoción, pero ya llevamos unos años y se va a desarrollar muchísimo más. La robótica colaborativa es esencial. Es el robot trabajando, interactuando con el ser humano, siempre con la medida de seguridad, que las llevan y muy buenas, ¿no? Sensores de fuerza, en el momento que el robot a lo mejor se sale de la cortina de seguridad, pues, tocaría el brazo del ser humano y para inmediatamente por el sensor de fuerza que lleva, ¿no? Siempre con la medida de seguridad. Creo que es una tecnología que se está desarrollando y va a dar mucho. También el tema del Big Data, la información y análisis de datos a nivel masivo, de grandes informaciones, en el mantenimiento, pues, en grandes plantas, el tener esos datos, analizarlos y tener una fuente de información y gestionarlos, pues, también está, yo creo que también va a ser un campo emergente ahí. Luego también creo que también va a cobrar especial relevancia la realidad virtual, realidad aumentada. En el tema del mantenimiento creo que será importante porque, de hecho, ya hay compañías que están trabajando con realidad virtual. Por ejemplo, Siemens, en ascensores, llevan unas gafas holográficas que el técnico ya puede ver en 3D la composición de la máquina. Incluso tiene toda la información, referencias, tipos, características técnicas de ese componente. Y, bueno, que duda cabe que la inteligencia artificial también. En el mantenimiento industrial va a ser, va a ser, bueno, ya está siendo, pero va a ser también un componente bastante importante, ¿no? El hecho de tener una información a través de sensores y con un software que te permita recibir la información de los sensores para tú poder tomar decisiones en cuanto a esa información de los sensores, pues, también va a estar muy desarrollado. Yo creo que, al final, son las tecnologías, pues, bueno, la industria 4.0 y la digitalización va a un ritmo vertiginoso. Muy bien, Javier. Oye, la verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando. Nos has puesto en evidencia que nos prepara un futuro muy interesante. No te queremos quitar mucho más tiempo porque seguro que vas liadísimo como todos los responsables de mantenimiento. Y solo me gustaría que, si quieres darnos un consejo a la audiencia, ¿cuál es el consejo que le darías a los responsables de mantenimiento para mejorar sus operaciones y llevar sus instalaciones a otro nivel? Bueno, aquí, dentro, hay muchos consejos que se pueden dar. Pues, por ejemplo, el primer consejo que yo daría es, lo hemos hablado ya hace un momento, es la capacitación del personal de mantenimiento. Yo creo que es fundamental los equipos de mantenimiento que estén capacitados y tengan la formación adecuada para poder abordar los sistemas que tienen que mantener. El responsable de mantenimiento, por supuesto, que tiene la capacidad de transmitir conocimiento. Eso también es fundamental. Que al final es un equipo. Conocer bien los sistemas, conocer bien los sistemas, eso también te va a dar un plus para poder afrontar todas las incidencias que haya. Y luego, pues bueno, dependiendo del tamaño de la empresa, a ver, yo siempre he pensado que una empresa, tanto pequeña como grande, tiene que tener una buena gestión de mantenimiento. Un planning de mantenimiento preventivo, predictivo. Ya sabemos que el mantenimiento preventivo es el alma del mantenimiento, porque al final, si tú quieres aumentar la disponibilidad de los sistemas y de las máquinas, pues tienes que tener un mantenimiento preventivo con una buena gestión. Y que se lleve a cabo. Y muchas empresas, pues bueno, tienen la gestión de mantenimiento, pero luego no pueden hacerlo por las urgencias, porque le falta personal, porque, bueno, pues por X motivos, ¿no? Pero yo creo que un buen planning y una buena gestión de mantenimiento, vamos, es que yo creo que es imperativo en las empresas. Tener una buena gestión de recambios, tener historiales de averías para poder tener una información de todos los sistemas. Y bueno, y también como último consejo, que creo que es muy importante, y esto va para los responsables de mantenimiento, es en cuanto el saber trasladar a la compañía, a gerentes, directores de planta, dueños de empresas, que el mantenimiento no es un coste. El mantenimiento genera beneficios. Que muchas empresas, afortunadamente cada vez menos, ven al mantenimiento como un coste, algo no productivo. Y no es así. El mantenimiento al final, pues lo que el objetivo es generar beneficio a la empresa. Aumentar la disponibilidad de máquina al menor coste y con los estándares, cumpliendo los estándares de seguridad y prevención. Muy bien, Javier. Pues fantástico. Gracias por estos consejos. Os quería recordar que el área de mantenimiento en el sector de la logística también es fundamental. Además, este sector es muy estratégico en España y en Aragón, concretamente, aún más. Recordaros que en Aragón, el sector de la logística, según la web de Alia, que es el clúster de logística de Aragón, supone ya el 5,5% del PIB de Aragón. Emplea a más de 26.000 personas y hay unas 500 empresas adheridas a este sector. Con lo cual, Javier, vuestra labor es fundamental cada vez más. Gracias por tenerte con nosotros y por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Muchísimas gracias a vosotros por haberme contado conmigo en este primer podcast. Estoy encantado de haber estado con vosotros y si alguna vez me requeréis para otro podcast, estaré encantadísimo. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Puedes escuchar el episodio completo en nuestro sitio web o en las principales plataformas de podcast.